Muy bien chicos, voy a dejar mis indiretos si no me equivoco. Ya voy a explicar por qué voy a dejar hasta ahora y nada. No lo voy. No se sienten que primero los compartan aquí siempre. No, no se me traen tarde, Julio. 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 el 30 de septiembre el 30 de septiembre y 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 con un vaquero y 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 pero le estoy parando en la cabeza tío contame la puta que parió juego la concha de tu hermana boludo y 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 ya no digo nada la verdad que ya no digo nada y 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 sí y y y Gracias. 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 Me da igual. Ni sabía que estaba ahí, me sabía. Agole. Dentro de otra fortaleza ya está muerto. ¡Ah! Es que yo no voy a hacer caso, es que yo no voy a hacer caso, ¿pero cómo no conmigo? No, 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 no. Me sale disparando. ¡Suscríbete! 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 Hola, Brian, ¿cómo estás, joven? Muchas gracias por seguirme. Muchísimas gracias, boludo. Ahora es. ¿Pero está a uno ahora, boludo? ¿Tenía que era plata a dos? Ah, claro, es que perdí, boludo. No acordaba, boludo. No acordaba, boludo. ¿Cuándo va a haber ido del enemigo y el otro no me tiene que terminar de, boludo? ¿Cuánto le pudo va? Sí, eh, cuáctima, boludo. ¿Qué se le ha dado a la corta a todos? ¿Rápiz? ¿En serio, rapiz? No. ¿En serio, rapiz? Ah, se vio conectado. No sé si estaba laburando, boludo. Estuve laburando. Así que bueno. Partida encontrada. Por ahí, boludo. Esto es todo. Interesada, boludo. Algo. Algo. no 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 lo que no 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 cuantas partidas el chip vamos a poner más tarde de la ciudad de la piscina que tapas de la sea notícia no 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 Y si quieres hacer algunas pruebas Eh, ¿cubres larga? Dale No hay cubros largas No, no. Entran Voy a pasar tranquilo Pasaron A ver, 78 se ha dicho Eh, por lo menos mato a Kuchy boludo, algo es algo No, Kuchy, no me la contéiner No me la contéiner Es que fue gracioso bombo, al menos mato a uno No me la contéiner No me la contéiner No me la contéiner No me la contéiner Correza abajo Esa rueda es una linda propietario Yeah Oye, 3 ась ¿Qué es eso? Vale, está todo el camino bien. Gracias. 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 140 bytes. Gracias. 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 Hacemos eco porque si no todos hacemos eco. Y vendemos todo. Echo, eco, eco. Vende, 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 vende. Y vende, 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 v Gracias. Ya entraron, ya entraron, los dos se le da el disco. Gracias. Traidor sos vos, que vas 4-7. ¿De dónde sos vos? Es drogadicto. Mientras checas. Vale, ahora has tolado alguien. Viene a la luz. Metes flechas y entramos todos acá Cuánto falta? La concha de tu madre Dale Ah boludo, salí atrás A la derecha Somos unos peces Me mató toda vez No se supone demasiado No se supone que la muñeca No hay problema todo No hay problema y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Para todo y bueno hasta el próximo video.